Me preocupo mucho de esta gran civilización que ocupó esta parte de la península de Yucatán como un guía turista, ¿no? Parte de mi repertorio como guía, pues así decirlo, es semi-acuático también, o sea, hoy tengo un curso de resgate ecuático, de unos auxilios, por entrada en las cuevas que hay en la región, no como un uso, es no ordenado por turistas, los cenotes son los principales lugares de atracción en lo que es la mentira maya, y ese es el enfoque, se le va a tratar de extender un poco, solamente estar en la cuestión de arqueología, que a mí me apasiona mucho, él me va a decir que yo en la prepa he probado historia, y pues hoy por hoy se ha vuelto parte de lo que yo, este, de lo que yo trabajo, en lugar de dinero, y, ya, la carrera en Relaciones Internacionales también, este, me ha dado, armas, por así decirlo, tengo una mejor percepción de las cosas, y puedo tener un mejor análisis, de acontecer, en este caso, regional, en materias, programas sociales, contemporáneos, de seguridad nacional, de la historia de México independiente, muchas veces tengo que adentrar de México porque el turista de México, así me lo empieza a pedir, no solamente de los mayas, sino también de la historia, de la independencia, de lo que es, este, la refusión, cosas así, ¿no? actores, yo era muy cuadrado antes, antes de estudiar la carrera, yo aprendía un texto, y lo decía así, casi de memoria, y, normalmente, la carrera aprendía a analizar los diferentes actores, y su operaciones, y su operación, yo creo que eso también me ayudó mucho para dar lo que nosotros decimos los días, los diatristas también tienen que saber mucho de naturaleza, de a mí, pero a veces, a veces, a veces, a veces, y, pues, bueno, es tratar de, de abarcar muchas cosas, la carrera, pues, tiene un carácter interdisciplinario, tiene muchas disciplinas, la geografía, la historia, la política internacional, y, entonces, yo,